Todo, o sea, todo ese es el núcleo, claro, ese es el recuerdo de la función, al de lo mismo, el núcleo está grande, pero no forma el núcleo, sino es lo redondo. ¿Qué es el núcleo de los niños? ¿Con cuál? No. Sí. No sé, me decía. Este será de Noviro. ¿Qué es el núcleo de los niños? ¿Qué es el núcleo de los niños? Gracias. 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 ¿Qué? Este es rabia, este es, sí, este es células epitel. Ah, este debe ser de herpes, ¿o no? Este es herpes, doctor. Ah, este es herpes, doctor. Tómale una vez acá también, para que la otra explique todo de ti. Tómale una vez acá. Sí, ahí sí se nota clarito. Tómale una vez acá. Tómale una vez acá. Tómale una vez acá. Esta. Esta. Pero así ya es el núcleo redondo y acá es una vacuola. Esa es la sospecha ya de desplasia. Tómale una vez acá. 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 No, 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 que le ponga la rabia. Tómale una vez acá. Tómale una vez acá. Doctora, acá esos son los cuerpos de la rabia, estos puntos negros, de los cuerpos negros, de la rabia, de la rabia, de la rabia. ¿Parece ser o no? No, parece ser fácil. A ver, vamos a ver. La cámara, esa de acá. ¿Tú? ¿Tú? Hay una cárcel. Y acá hay un sucio. Esa es una pastura. Eso, vean. Dado de una... Quizás dado de una... Món. A ver. Compré. Una pareja en este no señalada. No, no. No, no. Esa es la que se le da mal. Mira, el otro. Y... Esa es la que se le da mal. Y ese para qué crees que se le da mal. Me canto, me canto. ¿A estas salidas? Sí. Claro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es eso? Ah. ¿Qué son esos? ¿Qué? No, es negro. Ah. ¿Lo acuerdo? Es negro. Esos. Verás. Ya, por eso.